¿Se murió o qué? ¿Se murió o qué? Sí. Pues tanto, tanto, tanto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? Que ya estamos, que ya estamos, que ya estamos! ¡No, no! Pasamos rápido, por favor, que no da tiempo a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.